¿Qué tragedias como la de Julián Esteban tristemente no son aisladas en Colombia? Este año se han presentado en promedio de más de un accidente fatal por día que involucra a ciclistas. Por eso averiguamos cuáles son las principales causas de estos hechos. Para algunos expertos en movilidad, las causas de estos accidentes de tránsito fatales que involucran a viciusuarios son varias. Las altas velocidades con las que conducimos nuestros carros automotores, el exceso de confianza en el momento de tomar decisiones cuando estamos en las vías y lo segundo es la falta de tolerancia y comprensión. Sobre la infraestructura vial que existe en el país, también caen reparos. Nosotros somos un país que fue construido y planeado hace muchos años en pro de los carros, favoreciendo los carros, era el medio de transporte que se tenía en ese momento. En este momento estamos en una transformación hacia la movilidad activa. Aunque como es sabido, en estos casos los conductores de automóviles y camiones tienen unas responsabilidades. El mayor cuidado debe estar a cargo de los conductores que deben sobrepasar a los ciclistas a un metro y medio de distancia y mantener velocidades prudentes. Y también los ciclistas deben tener claridad de lo que se debía hacer. Mantenerse dentro del carril, ojalá el uso de las ciclorrutas cuando estén disponibles y tengan buenas condiciones y evitar el culebreo entre los vehículos. Los deportistas se refieren a lo que viven en las vías. Quiero sentarnos de protesta por la inseguridad a la cual estamos expuestos, no solamente por las vías, sino principalmente por la imprudencia de los conductores. A muchos conductores se les nota la intención de pasar lo más cerca posible de nosotros a altas velocidades, no respetando la distancia mínima que debe existir. Según cifras entregadas por autoridades, en lo corrido del año van 226 ciclistas muertos en accidentes de tránsito. Y durante todo el año 2020 los fallecidos fueron 184, es decir, 42 más en apenas 7 meses del presente año.